El sector de Arosemenatola, ubicado en la provincia de Napo, fue el lugar donde se llevó a cabo un nuevo control de minería ilegal. Militares y representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero determinaron que selva adentro se encontraba maquinaria que no contaba con los permisos de extracción de minerales. Ahí se pudo evidenciar en este sitio, en primer lugar, que habían cinco dragas. De las cinco dragas, dos no estaban en flagrancia y tres que estaban funcionando, haciendo sus actividades de minería ilegal, fueron incautadas. La draga se utiliza para sacar lo que es minería ilegal, en este caso, oro que se encontraba en el río. Quienes se encontraban usando la maquinaria indicaron que solamente eran trabajadores y desconocían si sus empleadores poseían los permisos pertinentes. Igualmente teníamos un contrato, pero nosotros no sabíamos que era inconveniente. Eso pertenece a Arosemenatola, nosotros tenemos ya todo eso. Procedimientos como este causan un gran impacto ambiental, por lo que necesita realizarse bajo parámetros especiales. De lo contrario, la contaminación se propaga fácilmente. Aproximadamente son cuatro hectáreas que estarían afectadas en este sector, contaminación del río Chumbillacu. En este operativo no se detuvo a ninguno de los trabajadores, pero se advirtió que los controles continuarán para combatir estas prácticas que afectan irreversiblemente al ambiente. Javier Benalcázar, Ecuador TV